Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 y antes de continuar con esta segunda parte de este video especial no se olviden suscribirse, compartir, darle me gusta para seguir apoyándome a crear más contenido de este tipo y comencemos y en el anterior video hablé sobre nuestra arteria sobre la cantidad y variedad y capacidades pero sin contar nuestra artillería antiaérea y artillería de cohetes por lo que proseguiré los BM-21 Grad es un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes soviéticos en el Perú cuentan con alrededor de 14 unidades en servicio su arma principal consiste en 40 tubos de lanzadores de cohetes de calibre de 121 y con un alcance de 40 kilómetros de distancia efectiva se sabe que el ejército está evaluando integrar el lanzador del BM-21 Grad sobre un chasis de un camión MAN 6x6 y que fue presentado en el SIPDEF 2019 donde ya se probó su movilidad, potencia de fuego, simplicidad, economía y flexibilidad tipo 90B de calibre 122 el tipo 90B de calibre 122 es un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes MLRS de segunda generación con una cédula de 40 tubos montados sobre un camión North Bend de transporte 6x6 la novedad de integrar un módulo de recarga con 40 cohetes que permite recargar en menos de 3 minutos dependiendo del tipo de cohete utilizable el rango y el tipo de alcance varía entre 20 kilómetros a 40 kilómetros cada unidad física de tiro integra un vehículo de comando más 6 unidades de lanzamiento y 6 unidades de recarga 9K-114 Sturk es un sistema de misiles antitanque guiado por radio SAG-CLOS de la Unión Soviética el Perú cuenta con alrededor de 20 lanzadores Lanza cohetes múltiples tipo 63 es un lanza cohetes remolcado de 12 tubos de calibre 107mm producido por la República Popular de China a principios de la década de 1960 y luego exportado y fabricado a nivel mundial en este caso fue producido bajo licencia de Sudáfrica y adquirido al Perú alrededor de 8 unidades de alcance efectivo de 8 kilómetros Artillería Antiaérea Autopropulsada el SSU-23-2 también llamado ZSU-23 es un cañón automático antiaéreo doble remolcado monta dos cañones automáticos 2A14 de calibre de 23 sobre un pequeño remolque que puede convertirse en una batería estática su alcance efectivo de blancos aéreos es de 2.500 metros y de 2.000 metros en blancos terrestres nos encontró datos sobre la cantidad disponible con la que cuenta el ejército del Perú y la Fuerza Aérea como sistemas de defensa aérea el SSU-23-4 Chilka es un sistema antiaéreo de fabricación soviética montado en un chasis blindado sobre orugas basado en el tanque ligero soviético PT-76 su arma principal es un AZP-23 de 4 cañones automáticos 2A7 de calibre de 23 con municiones para 2.000 disparos tampoco encontré alguna información sobre la cantidad exacta disponible en la actualidad se sabe que el Perú y el ejército del Perú baraja la modernización de sus blindados antiaéreos Chilka a la variante ZSU-23-4NP a raíz del 155 aniversario de armas de artillería el ejército del Perú ha llevado a cabo el simposio virtual de artillería 2021 en el que el Coronel Diego Alberto Cornejo Ortiz especialista en la materia ha sustentado la exposición modernización de esfuerzos de unidades antiaéreas Chilka ZSU-23-4 la modernización planteada para el Chilka se basa en la actualización de la tecnología basada en tubos por componentes digitales reemplazando sensores como el radar por otro más moderno y capaz y agregando un número de misiles antiaéreos de corto alcance y guía infrarroja bueno ahora hablaré sobre los pros y contras de nuestra artillería peruana como todos sabrán tenemos una gran variedad de modelos sobre todo calibres y cantidad pero eso también conlleva un coste logístico primordial pues se tiene que mantener una línea de suministro como también mantenimiento y sobre todo modernización de varios sistemas que en la actualidad ya se podría indicar que está desfasados y que es necesario para mantener en la vanguardia tanto el ejército como la empresa peruana del ingeniero Sergio Casanave han puesto proyectos que si se llegan a concluir se podría mejorar significativamente nuestras capacidades aún sabiendo que se requiere de más capacidades de artillería autopropulsada móvil ya que las guerras en la actualidad necesitan movilidad y una buena coordinación de tiro que como en el conflicto actual que está sucediendo en Europa entre el país de Rú y Ucra ambas partes utilizan drones para fijar coordenadas de tiro y mejorar la presención en tiempo real bueno amigos espero que les haya gustado este video especial sobre la artillería peruana si les gustó y quieren que siga haciendo más videos especiales de este tipo háganme saber en los comentarios no se olviden apoyarme compartiendo mi video dando me gusta y hasta el próximo video no se olviden las direcciones de marco en los comentarios en los comentarios no se olviden de la mi aforrow no se olviden de la mi aforz que las que las que las que las todas de la mi aforz Gracias por ver el video